Buenos días a todos. Soy Fernando Cano, soy Managing Director de Edge Metaverse. Es la unidad de metaverso que ha creado Avas Media Group España para dar servicio a todos sus clientes y acompañarles en el desafío que está representando y que va a representar en los próximos años la disrupción que es el metaverso. Y os voy a contar nuestra visión de cómo vemos el metaverso y cuál va a ser lo que se puede hacer a día de hoy, lo que va a pasar en los próximos años según lo que podemos ver ahora. Para empezar, antes de hablar de metaverso, vamos a establecer una premisa, sobre todo, que es hay que tener en cuenta que, bueno, pues el metaverso acaba de llegar, estamos empezando, lo vamos a ver después en la presentación como en el internet en los 90, y hay que gestionar las expectativas de cara a las marcas y las empresas de lo que es a día del metaverso, de lo que podemos hacer en el metaverso a día de hoy, que es mucho, y lo que vamos a poder hacer en los próximos años, que evidentemente va a ser muchísimo más. Pero tenemos que gestionar estas expectativas. En segundo lugar, igual que otras tecnologías, como las tecnologías Voice First, por ejemplo, llegaron más maduras a otros mercados después de haber estado madurando en mercados como Estados Unidos o UK, el metaverso nace para casi todos los mercados al mismo tiempo, es como una especie de pistoletazo de salida en esta nueva disrupción de la experiencia de usuario, y esto nos va a llevar a que, bueno, pues no haya países que vayan ahora mismo más avanzados o menos avanzados en este entorno. Dicho esto, empezamos la presentación y os contamos lo que es desde nuestro punto de vista el metaverso. Un universo virtual completo. La gente entra en oasis por todo lo que puede hacer. Y se queda por todo lo que puede ser. Bueno, supongo que todos o casi todos habréis visto esta película, es Ready Player One de Steven Spielberg. Si no la habéis visto, os invito a que la hagáis, después de lo que habéis oído en los últimos tiempos alrededor del metaverso. Y si la habéis visto hace tres años, os invito a que la hagáis de nuevo porque os va a dar algunas pistas. Evidentemente, nuestra sociedad no va a ir a ese mundo tan decadente como el que presenta Spielberg, pero sí hay pistas de lo que puede ser el metaverso en el futuro, sobre todo con los activos digitales. Al final, el metaverso es un espacio virtual persistente y definido por el usuario, es una capa digital de la vida cotidiana, es un género digital del mundo físico, un mundo virtual interconectado e ilimitado y una extensión de las identidades físicas. Ahora ahondaremos sobre algunos de los conceptos que hemos visto aquí. La primera vez que oímos hablar del metaverso es en Snow Crash, el libro de Nipersky en 1992, pero el primer metaverso real es Second Life. Second Life que nos estamos encontrando ahora en nuestras presentaciones en muchos departamentos de marketing que nos dicen, bueno, esto del metaverso ya lo hemos visto, fue Second Life, yo lo vi, aquello fue un bluff. Second Life fue una gran idea, para empezar. El problema que tuvo Second Life fue que se adelantó a su tiempo. O sea, la tecnología no estaba preparada para la propuesta que hacía Second Life y el usuario es un usuario de internet del año 2000-2003, es un internet muy incipiente y la propuesta que hacía Second Life a lo mejor era demasiado avanzada para el usuario de ese momento. Pero lo que el metaverso demuestra es que la idea de Second Life era una idea que estaba muy bien basada. Las claves del metaverso son varias. Que es social y es persistente. O sea, que es persistente significa que la vida en el metaverso va a continuar independientemente de que nosotros estemos participando en él. Va a haber contenidos, va a haber conciertos, va a haber todo tipo de actividades. Es reactivo y es interoperable. Aquí esta es una de las palabras clave. La interoperabilidad pasa por ser uno de los grandes desafíos en los próximos años de lo que va a ser el metaverso. ¿Qué significa la interoperabilidad? Que nosotros podamos mover nuestros activos digitales que hemos adquirido en un metaverso por diferentes mundos virtuales sin tener que dejarlos en unos o en otros. A día de hoy nos encontramos con metaversos más cerrados donde nuestros activos se quedan dentro de esos metaversos versus la batalla que va a haber con los metaversos abiertos y centralizados que se iban a permitir esta interoperabilidad. Es un catalizador creativo. El CEO de The Fabricant decía que el metaverso se va a convertir en un estatus, perdón, a la creatividad se va a convertir en un estatus, en lo que es el entorno del metaverso. Va a estar definido por el usuario y aquí viene otra de las grandes claves. O sea, el cambio de paradigma que hay alrededor de la posesión digital. Las nuevas generaciones que vienen, que son los heavy users, digamos, de lo que va a ser el metaverso, la generación alfa, la generación zeta y parte de los millennials, consideran que los activos digitales tienen tanta importancia como los activos físicos. En ese momento, en el momento que hacen esta consideración y que le dan la misma importancia, hay un cambio de paradigma en qué valor tiene el activo digital y que lo quiero para moverlo entre diferentes mundos virtuales porque es mío. Entonces, quiero que esa interoperabilidad vaya a ser posible entre estos diferentes mundos virtuales. Es descentralizado el blockchain, como vamos a ver después. Es una tecnología habilitadora que va a ayudar muchísimo a esa interoperabilidad. Y luego, es diario, es ilimitado y es múltiple. Hemos visto, podemos ver, por ejemplo, que aquí en Madrid, si hacemos un concierto, podemos meter, a lo mejor con uno o dos, a 80.000 personas en el Santiago Bernabéu. Imaginaos, ¿no? El año pasado, en Roblox, hubo un concierto del Inlass que tuvo a más de 30 millones de personas. Con lo cual, el concepto ilimitado en el metaverso es muy interesante. Es múltiple y es accesible. Ese concierto, que fue del Inlass en Roblox, accedió a gente desde todo el mundo y desde cualquier dispositivo. No era solo dispositivos de realidad virtual, sino que podías acceder desde diferentes dispositivos, lo que te da lugar al concepto de la multiaccesibilidad, ¿no? ¿Por qué todo el mundo está hablando del metaverso? Básicamente por él, Sackleberg declara el año pasado que convierte Facebook en meta en una empresa del metaverso, destina 10.000 millones de dólares y 10.000 personas a lo que va a ser el universo de meta y gira toda su compañía a convertirla en una empresa del metaverso. Eso lo que hace es que todas las marcas pongan el foco, definitivamente, gracias a la capacidad de prescripción y a los recursos que va a destinar a su nuevo proyecto, en lo que va a ser el metaverso y las marcas se preguntan por qué alguien como Sackleberg y una empresa como Facebook, con toda su potencia, se está dirigiendo al metaverso. Y nos encontramos con reflexiones estratégicas que pasan porque hay 3.000 millones de gamers en el mundo y que ya están haciendo más cosas que jugar a estos videojuegos. Están socializando y están desarrollando otra serie de actividades. Con lo cual, es una de las reflexiones estratégicas que hay alrededor del giro de meta, ¿no? Bueno, elementos claves en el metaverso, bueno, pues las monedas digitales, los marketplaces, los NFTs, las infraestructuras, los devices y, de otro lado, los conciertos, el online shopping, workplace, social media, digital humans. Un pequeño metaedicionario para que veamos cómo confluyen diferentes tecnologías inmersivas para dar lugar a este cambio de experiencia que va a suponer el metaverso. La primera, la realidad virtual. Bueno, todos la conocéis, las gafas de inmersión en mundos virtuales, todo el mundo muchas veces, o mucha gente piensa que el metaverso va a pasar por las gafas de realidad virtual. Desde nuestro punto de vista no va a ser así. Las gafas de realidad virtual van a ser un nicho importante, pero no van a dejar de ser un nicho porque no puede ser el futuro del metaverso unas gafas que nos aten a un espacio y no nos permitan movernos de ese espacio y que nos inhabiliten de alguna manera, ¿no? La realidad aumentada, todos la conocéis, la superposición de elementos virtuales en dispositivos móviles y esta sí, desde nuestro punto de vista, pasa por ser el futuro del metaverso, la realidad mixta. Esta fusión, digamos, entre la realidad aumentada, o sea, la virtual y la generación de este gemelo dinámico interactivo que hace que estas gafas recreen nuestro entorno real en una imagen 3D y permita que objetos virtuales trabajen inteligentemente con los objetos físicos del entorno o que podamos invitar a personas que no están en esa sala y que holográficamente, digamos, o virtualmente estén presentes y puedan trabajar en ese entorno. Desde nuestro punto de vista, el futuro del metaverso pasa por las gafas de realidad mixta y la realidad mixta, ¿no? Los NFTs, la palabra de moda, ¿no? O sea, más allá de la burbuja especulativa que hay alrededor de los NFTs, de esa burbuja que algunos dicen que ya está empezando a pincharse, desde nuestro punto de vista y de cara a las marcas, lo más interesante de los NFTs es el smart contract que te permite darle a aquellos que compran tus NFTs o a tu club de fidelización una serie de ventajas a través de estos NFTs que no las tienes si no eres el propietario de ellos, ¿no? Por ejemplo, si puede ser una marca de cervezas que dices, ok, tú por comprar este NFT o por ser propietario de este NFT, te va a permitir ir a la zona VIP de determinados conciertos, recibir un pack de edición limitada de esta cerveza, acudir a los conciertos privados que haya en el mundo virtual que esta marca vaya a crear en alguno de estos metaversos. Entonces, te da unas posibilidades de generar un mayor engagement y un club de fidelización, de alta innovación y de alto engagement, como decía, y que te permite tener una mayor interacción con los usuarios. Porque, además, ya estamos en este punto de los NFTs, lo que están llamando NFTs 2.0, que ya no solo es el usuario el que interactúa, perdón, no solo el creador en el que interactúa, sino que el usuario también lo hace. De manera que, imaginaos Pepsi que lanza 10.000 NFTs que regala entre sus clientes. Bueno, pues, esos NFTs que pueden ser de nivel 1, cuando lo regala, Pepsi puede poner una serie de retos a sus clientes y usuarios para que, a lo mejor, cuelguen un post de Pepsi en Instagram. En el momento que lo hacen, el NFT muta y cambia de nivel. Y se convierte en un NFT de nivel superior, de nivel 2, imaginaos, que tiene otra serie de ventajas, como puede ser que tienes una camiseta gratis, o un acceso a unas entradas gratis a un concierto, o algo por el estilo. Y puedes ir así elevando el nivel de challenge para que los usuarios puedan interactuar y crecer y hacer crecer el nivel del NFT. Con lo cual, como veis, va mucho más allá del entorno especulativo y a las marcas se convierte en el puente entre el mundo físico y el virtual. El blockchain como tecnología habilitadora que permite, como os decía, esta interoperabilidad que os estaba comentando. Y las criptomonedas. Tenemos que saber que en estos metaversos cada uno está desarrollando su economía virtual y tenemos que conocer cómo funcionan estas economías virtuales. Tenemos que conocer cómo fluctúa Maná a la hora, por ejemplo, de comprar una land en Decentraland, porque esa fluctuación va a hacer que nuestra inversión a la hora de comprar esa land varíe y afecte directamente las acciones que queramos desarrollar en este metaverso. ¿Esto qué supone? Esto que puede parecer tan distópico, tan disruptivo y tan futurista, ya está pasando. O sea, hay 5.000 millones de usuarios activos de internet en el mundo con una media de pantalla casi de 7 horas diarias. Ya estamos viviendo en un mundo digital, ya estamos inmersos en un mundo digital. ¿Qué va a pasar? Que vamos a evolucionar. O sea, el metaverso supone la evolución de la web 2.0 hacia la 3.0 en la inmersión y pasamos de la era de la información a la era de la experiencia. Pero no significa que vayamos a dejar de vivir en nuestros mundos físicos para vivir en mundos virtuales, sino que vamos a evolucionar nuestra experiencia digital a una experiencia muchísimo más inmersiva. Digamos que la lucha por el metaverso, digamos, o digamos los principales actores que hay ahora mismo en el metaverso, si lo vehiculamos por diferentes verticales, desde el punto de vista profesional, Microsoft lanza con Teams un nuevo formato para todo lo que es el metaverso y reuniones virtuales. Zoom ya te permite hacer reuniones virtuales en el metaverso. En el entorno de gaming, por ejemplo, esto lo que nos dice es que ya está pasando. Epic Games con cerca de 90 millones de usuarios activos mensuales, casi 15, entre 15 y 20 millones de usuarios activos diarios, Roblox con 200 millones de usuarios activos mensuales y 50 millones de usuarios activos diarios. Lo que nos dicen es que esto ya está siendo una realidad. Las marcas están haciendo todo tipo de activaciones, tanto en Roblox como en Epic Games. Roblox se está convirtiendo en un metaverso de futuro muy interesante, donde marcas con core target muchísimo más elevados del que les corresponde, digamos, están trabajando en Roblox. Hyundai, Nike, Gucci, están trabajando con un metaverso, con un target claramente muy juvenil, ¿no? Pero lo que están haciendo estratégicamente es trabajar con esos targets para estar en el top of mind de estas audiencias para que en el futuro vayan creciendo con ellos. Google y Amazon están por dar sus primeros pasos. Desde mi punto de vista, esto ya es personal, porque no conozco bien cuál va a ser el roadmap de Google, va a ser muy interesante ver qué hace con todo el conocimiento que ha tenido con las Google Glass, con la experiencia de las Google Glass, Google a la hora de trabajar en un futuro, imaginaos con devices que vayan a poder crear. Tienen un gran conocimiento con las Google Glass y si lo aplican a un nuevo device puede ser muy disruptivo. Como os decíamos antes, Meta, al final, Meta ha empezado el año pasado, tiene un roadmap muy claro de lo que quiere hacer en el metaverso, pero a día de hoy tenemos experiencias muy Betas, a lo mejor en Estados Unidos, con Horizons, pero, por ejemplo, en mercados como España, a día de hoy no podemos hacer grandes cosas en meta. Un metaverso muy interesante, ellos autodenominan Omniversos, NVIDIA. NVIDIA lo que está creando son los Digital Twins, ¿no? Uno de sus proyectos más interesantes es la creación de la fábrica de la cadena de montaje de BMW en Munich y, bueno, lo que hace con esta cadena de montaje en su universo, crear una cadena de montaje virtual donde pueden hacer cambios de procesos, test de resistencia de materiales o incorporar a diferentes ingenieros de todo el mundo sin que tengan que moverse de sus entornos para que trabajen en esa cadena de montaje virtual sin tener que tocar la real. Players a tener en cuenta en los próximos meses y años, evidentemente Apple lanza sus gafas dedicadas al metaverso de realidad mixta en 2022-2023. Apple ha sido el gran disruptor en los últimos 20 años a nivel devices, con muchos players de los que hablamos, con los que hablamos lo que nos dicen es que estamos ya a un paso de que aparezca este device que se convierta en mainstream y que conecte la movilidad con el contenido como en el pasado hizo el smartphone y cambió definitivamente la experiencia de usuario. Que Apple vaya a lanzar un device en este entorno puede ser totalmente disruptivo y puede cambiar el paso definitivamente de lo que va a ser el metaverso. Disney como el gran generador de contenidos a nivel mundial, imaginaos lo que puede ser un metaverso con el entorno Star Wars o Marvel o sus parques temáticos. Y los metaversos de moda para las marcas, de Sandbox y de Centraland. Un apunte en estos dos metaversos, en Abbas, por ejemplo, ya anunciamos que aterrizamos en The Sandbox hace unos tres meses, estamos construyendo nuestro village dentro de este metaverso, o en The Centraland que está siendo el gran metaverso tractor hacia las marcas, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre Sandbox y de Centraland y Roblox y Epic Games? Bueno, de Centraland no tiene ni de lejos la audiencia que tiene Roblox, o sea, los datos de usuarios mensuales que ha dado o que hemos podido conocer no son relevantes comparado con los 200 millones de Roblox, pero lo que están haciendo las marcas en The Centraland es comprar su espacio, generar sus entornos, sus edificios y demás y empezar a desarrollar agendas de contenidos en estos espacios de cara a que esos usuarios y traccionar a esos usuarios hacia estos espacios y empezar a trabajar con ellos, empezar a hacer ese test and learn tan necesario en este momento de lo que es el metaverso, es el aprender qué necesitan los usuarios que están demandando y trabajar con ellos en este entorno, ¿no? Para conocer mejor un poco cómo va a impactar el metaverso en la vida de las empresas o en nuestras vidas como usuarios, vamos a analizar las metavidas, los metaspacios, los metanegocios y el metasocial, ¿no? Las metavidas, donde vamos a trasladar los hábitos cotidianos hacia este entorno, vamos a pasar de un mundo virtual creativo donde pasamos del consumo pasivo a la creación activa. ¿Qué quiere decir? Es un cambio de paradigma para las marcas. A día de hoy en la web 2.0, en los planes de marketing actuales, hay un consumo pasivo de los contenidos que lanzan las marcas por parte de los consumidores y ahora lo que demandan estas nuevas audiencias son experiencias. Entonces, las marcas lo que están creando son experiencias que los usuarios adaptan y las personalizan para sus entornos. Con lo cual, como os decía, se convierte en un catalizador creativo muy interesante. La rutina física llevada al mundo virtual. Vamos a reproducir nuestros hábitos diarios en estos mundos virtuales. Estos avatares se van a vestir, van a viajar, van a consumir contenidos. Este, por ejemplo, es un ejemplo muy interesante de Valenciaga donde nos invita también a hacer una reflexión alrededor del mundo fashion y del mundo, sobre todo dentro del mundo fashion, el mundo luxury, sobre por qué ellos están siendo el sector más disruptor y más punta de lanza, digamos, en experiencias en el metaverso. Cuando lo analizamos desde el punto de vista estratégico, llegas a una conclusión muy clara. O sea, ellos estaban conectando con unas audiencias mayores y necesitaban conectar con este core target muchísimo más joven para crecer con este core target. Valenciaga crea este mundo afterworld. Es una tienda que rompe con los conceptos de espacio y creatividad y te permite, bueno, pues, viajar por esta tienda, comprar estos activos digitales y, bueno, pues, como veis, hacer una interacción muchísimo más adecuada a, como os digo, estas audiencias que están trabajando en este metaverso. Gucci también está trabajando en este entorno. lanzó Arquetip, su colección o su exposición en Florencia el año pasado y decidió hacer esta exposición en Roblox. Más de 20 millones de visitas al Gucci Garden. Se vendió un bolso por más de 4.000 dólares en el Gucci Garden, un bolso digital en este entorno y lo que nos marca es que las marcas fashion han sabido entender muy bien cuál es la dinámica de estas audiencias y están empezando a conectar con ellas para empezar a crecer con ellas como marcas. También hay un entorno más de relaciones en el metaverso y hay algunos estudios que nos dicen que casi un 60% de los encuestados no les importaría crear su primera relación en el metaverso. Hola, ¿me escuchas? Oh, wow. Hey, no puedo creer que escucho tu voz por primera vez. Es una locura. Vaya, lo sé. Los metaspacios también están sufriendo toda una revolución. Ya hay metainmobiliarias en España, por ejemplo, Metro Bacesa ha comprado unos terrenos en Decentraland donde ha hecho su propio edificio. Ha comprado una inmobiliaria también, una meta inmobiliaria para compraventa de activos digitales, de terrenos digitales. ¿Y qué nos dice esto? Bueno, pues a lo que nos lleva es a que hay grandes fondos también en Estados Unidos que están haciendo inversiones en estos terrenos virtuales como Decentraland. Samsung, por ejemplo, lanzó su flagship en Decentraland. Esto es muy importante para nosotros, el concepto digital, ¿no? O sea, tenemos que desarrollar estrategias y nosotros a nuestros clientes se lo planteamos donde lo que hagas en el mundo físico tenga impacto en el mundo virtual y lo que hagas en el mundo virtual tenga impacto en el mundo físico. Es muy importante porque no vamos a dejar de vivir en estos dos mundos, van a estar totalmente fusionados, interconectados y tenemos que crear estrategias que combinen estos dos mundos. Este es un ejemplo claro, Gemita, para escala fragancias, ella convoca a sus audiencias en Twitch, de ahí las lanzan Roblox, hacen una activación y luego conseguían un descuento para redimir en tienda. O sea, fusiona el mundo físico, el virtual y el digital, ¿no? Podemos viajar sin movernos, ya se están creando las metaagencias que nos van a permitir viajar desde nuestra casa. No quiere decir que vayamos a dejar de viajar, simplemente lo que quiere decir es que hay viajes que tenemos en segundo o tercer nivel de prioridad que no vamos a poder hacer por falta de recursos o de tiempo y que ya sí vamos a poder vivir de alguna manera desde nuestras casas. ¡Gracias! Los metanegocios, van a suponer también toda una evolución en el tema del metaverso. Bloomberg ha proyectado cerca de 800.000 millones de dólares en el metaverso en 2024. Citi ha emitido un récord sobre el metaverso y hace una proyección de casi 13 billones para 2030. Hay también otro estudio que nos dice que el 26% de la población pasará una hora en el metaverso en 2026. Un 12% de la generación alfa trabajará en el metaverso y generará casi 24 millones de puestos de trabajo. Va a haber una evolución también del comercio electrónico, de las tiendas físicas. Vamos a pasar de esa caja de box, digamos, esa box, digamos, en Amazon donde tienes las fotos, la descripción del producto, el precio y demás, a experiencias muchísimo más inmersivas o a retail twins, llamémosle, muchísimo más inmersivo como puede ser esto. Música Música Gracias por ver el video. Nos vamos evidentemente hacia el Metacommerce, hacia una experiencia virtual muchísimo más inmersiva. Este es otro de los conceptos que vamos a ver mucho en los próximos meses. Es el Business to Avatar, el B2A, con todo lo que hay alrededor de los avatares, como os decía, desde el punto de vista de moda, conceptos. Contenidos, experiencias, conciertos. Va a haber también una revolución en el trabajo, como decíamos. Microsoft está en este entorno bastante avanzado. Vamos a vivir, o sea, trabajar con nuestros avatares en muchos casos. Pero no quiere decir que nuestros avatares vayan a trabajar por nosotros. Simplemente que en lugar de tener una videoconferencia a través de Teams con 20 ventanas y demás, estaremos en una sala virtual, imaginaos, en un ático de Nueva York, teniendo una reunión. El Metasocial como gran impulsor de lo que es el metaverso, o sea, la conexión social y el metaverso ha generado una oportunidad de negocio y la presencia de la empresa en el metaverso refuerza la creencia de la interacción. Nike, por ejemplo, lanza su Headquarter en Roblox, donde genera todo tipo de experiencias gamificadas y donde, bueno, pues puedes hacer todo tipo de actividades. ¡Suscríbete al canal! Los videojuegos, como os decía, son la gran base hacia donde está el core target del metaverso. La reflexión que decíamos antes desde el punto de vista estratégico es que lo que se ha observado es que en estos entornos de gaming están pasando muchas más cosas que jugar. Por ejemplo, ir al concierto de Lil Nas, como os decía. Más de 30 millones de personas acudieron a este concierto y, como os decía, es de diferentes dispositivos y desde cualquier lugar del mundo. En estos entornos, cuando hay grandes audiencias, se generan negocios. Entonces, plataformas de micro pagos para la personalización de avatares, ventas de skins. Y luego también tenemos que trabajar en el funnel de lo que es el metaverso. Vamos a tener que generar awareness. Sin awareness no hay revenue, eso es así. Trabajar la interacción y el reconocimiento, la prueba de productos digitales y desarrollo de dinámicas de juegos. Y, evidentemente, enfocarnos a la consecución de leas y conversiones. Para la Brandverse y su evolución, las Brandverse van a pasar por el desarrollo de juegos e iniciativas, la creación de experiencias inmersivas, trasladarlas a audiencias actuales a estos mundos virtuales. ¿Qué quiere decir? El metaverso lo estamos definiendo en un core target, que vamos a ver ahora dónde está, más joven. Pero no quiere decir que las edades, o sea, que los targets mayores no vayan a vivir estas experiencias inmersivas. Nuestros padres no eran nativos de los smartphones y se adaptaron a ellos y los manejan perfectamente. No es que vayan a ser los más heavy users, pero sí trabajan en el entorno del smartphone. Aquí va a pasar exactamente lo mismo. Estas audiencias, estos entornos inmersivos, van a hacer una capacidad de atracción de audiencias un poco más mayores a estas experiencias muchísimo más gamificadas en un momento dado. El target del metaverso está en la generación alfa, la generación Z y, como os decía, parte de los milenials. Puede estar en un entorno entre los 16 y los 32 años. Son audiencias que no encontramos en las plataformas habituales, que no están en Netflix, no están en HBO, no están en las plataformas donde encontramos al resto de las audiencias. Son difíciles de encontrar. Están aquí y tenemos que empezar a trabajar con ellos. Ninguna marca se puede permitir el lujo de desconectarse de una audiencia que está entre 16 y 32 años sin poner en riesgo su futuro. Y, por supuesto, tener una actitud always beta para las marcas. Estamos en los principios, estamos construyendo el metaverso. Es el momento de empezar a probar, a testar, como os decía antes, como en Internet en los 90, crear tus propias, tus primeras web, tus primeras experiencias en el metaverso. Empieza, piensa grande, pero empieza pequeño. Empieza con proyectos pequeños que te permitan aprender cómo trabajan estos targets con tu marca y capitalizar con contenidos y territorios que veremos después que te van a permitir crecer con estas audiencias. Dentro de las redes sociales, Instagram y TikTok están creando un mercado de NFTs alrededor de sus contenidos. Twitter está empezando a crear NFTs con las imágenes de los usuarios. Y, por ejemplo, Instagram va a crear avatares para que puedas navegar por la plataforma. Vodafone lanzó su propio metaverso también. Ha lanzado también una oferta donde, a través de realidad aumentada, te permite crear escritorios virtuales y totalmente interactivos en el metaverso de Vodafone. Este es un proyecto súper interesante, a mí me encanta. Es el caso de Seúl. Seúl es la primera ciudad que se lanza al metaverso en la noche vieja de este año. Y es un proyecto a 2030 que va a tener un montón de servicios económicos, culturales, turísticos, educativos. Va a haber todo un entorno, o sea, un ayuntamiento de Seúl en el metaverso. Y en el entorno educativo, imaginaos, tenemos proyectos también donde estamos trabajando con algunos partners. Imaginaos lo que, desde el punto de vista de formación o educación, lo que puede ser estudiar Egipto en un libro plano o estudiar Egipto viviendo en Egipto. O sea, la interacción en el estudio es totalmente diferente, ¿no? Los bancos también están aterrizando en el metaverso. JP Morgan en Decentral, HSBC en Sandbox. En España, Imagine Bank, a través de su aterrizaje en Decentral, es el primer banco que entra en el metaverso. Samsung, aparte de la flagship, lanza también, por ejemplo, con esta serie, con los principales influencers en España, lanza una serie donde crea avatares de estos influencers que trabajan con los móviles que lanza Samsung en ese momento. Louis Vuitton lanza Louis The Game, ¿no? Es un mundo virtual propio que lo que haces es recorrer el heritage de Louis Vuitton de los últimos años a través de una experiencia gamificada donde tienes que encontrar una serie de NFTs que están dentro de este metaverso. BBV, Crea Yo Utopia, es un metaverso muy de sentidos, con una calidad gráfica espectacular, donde va a haber proyectos de movilidad, de sostenibilidad, vas a poder evidentemente personalizar tu coche, crear tu coche. Carrefour también lanza compra-trenos en Sandbox para desarrollar toda su experiencia de compra. Ha comprado un terreno como para hacer 30 supermercados. Y, bueno, todos somos principiantes, como os decía antes, y algunos apuntes a tener en cuenta. Hay que estar donde está la audiencia y estas audiencias están aquí. Lo que te hace vender fuera te hará vender dentro. Nuevas fórmulas para continuar la relación con el consumidor. No debemos aplicar nuestras estrategias actuales a estos entornos mucho más gamificados y con unas audiencias que están demandando experiencias más que contenidos. Decidir si somos creadores impulsores o posibilitadores de experiencia. O sea, una de las preguntas que nos hacen muchas más cases, ¿me creo mi metaverso propio? ¿O me voy a uno de los metaversos existentes? Bueno, imaginaos, es la misma pregunta que nos hacíamos hace años, es, ¿me creo mi propia web o me voy a redes sociales? Bueno, pues te crearás tu propia web donde tendrás una serie de experiencias y contenidos, tu propio metaverso, y estarás en metaversos porque en esos metaversos se darán otras condiciones para desarrollar otra serie de contenidos. Y aún no hay regulación, pero sí hay un control de la propiedad y es la del usuario. Y es como os decíamos antes, es el que va a marcar la web 3.0. Nuestro departamento de estrategia ha detectado 8 patrones estratégicos para hacer este onboarding al metaverso. Entrar de una forma nativa, o sea, aprovechar las experiencias que ya existen en diferentes metaversos y participar de ellas. Además, desarrollar experiencias o estrategias alrededor del entorno digital, entorno físico y virtual, como os decía antes. Trabajar con los avatares, las identidades online que nos representan en el metaverso, es una manera de entrar en el metaverso. Por ejemplo, no es metaverso, pero KFC lanzó el avatar del coronel Sanders para que, bueno, que tiene una vida, una agenda y una agenda de contenidos propia, ¿no? Bueno, pues eso, trasladándolo al metaverso, será muy interesante de seguir, ¿no? Establece tu propio espacio en el metaverso, crea experiencias inmersivas y traslada a tus audiencias a estas experiencias, como decíamos antes. Ofrece coleccionables digitales a través de las posibilidades que te ofrecen los NFTs actualmente y el desarrollo que están teniendo en la interacción entre el usuario y estos smart contracts. Rompe con las reglas del juego. A mí esta, la verdad, es que me encanta y me parece bastante buena. ¿Por qué? El metaverso, hay gente que lo define como el salvaje oeste y cuando decimos el salvaje oeste es que es un territorio por conquistar. Hay una verdadera oportunidad ahora de conquistar territorios de contenidos y de experiencias que en este momento actual en la web 2.0, en los planes actuales, no son de la marca, pero sí lo pueden ser con experiencias en estos nuevos entornos. Con lo cual, estar donde no se te espera, de la manera que no se te espera, puede cambiar la percepción que tiene de tu marca audiencias muchísimo más jóvenes. Y crea estrategias a través de estas comunidades, estas DAOs, estas comunidades descentralizadas, que te van a permitir también generar negocio incluso también para tu marca. Las agencias en el metaverso están contando desde integración de metaverse strategies, avatarización de las marcas, creación de contenidos, creación de bienes virtuales como NFTs, la Brandverse y el avatar consumer experience. Ay, perdón. Y, bueno, esta diapositiva que se queda antigua cada dos semanas, lo que nos dice es que esto ha dejado de ser una tendencia y se ha convertido en una realidad. Cada semana vemos cómo nuevas marcas acceden al metaverso con diferentes estrategias y diferentes aproximaciones. Esto constata una realidad. El metaverso es una realidad y se va a quedar aquí con nosotros para los próximos años. De manera que, bienvenidos a la era del metaverso. Espero que os haya resultado interesante la presentación. Y, bueno, estoy a vuestra disposición en nuestros perfiles de redes sociales, en LinkedIn, para contestar a cualquier pregunta que podáis tener. Muchas gracias. Gracias.